Ay, quema muchísimo. ¿Y cuando te lo pegan, el tiro? ¿Qué se siente? Y no, no, eso es como un golpe, ¿viste? Pero no duene, ¿eh? Ay, sos un héroe, Betito. Nuestro héroe tuvo suerte porque la bala atravesó la carne. Ay, callate, che. No, ¿cómo callate? ¿Qué te vas a descomponer? Ponerte contento. No te tocó un hueso, no te tocó un nervio, nada. Hay que ponerse contento. Te traigo un paso de agua, espera. No, me descompongo. No sabéis cómo me alegra estar aquí. ¿A qué diversión hay continuado? No, escúcheme, Mercedes. Acá esto no es ninguna diversión y ustedes son muy chicas para estar escuchando todo esto. Así que, ¿eh? Cortémoslo acá. Ah, Juanita, decime, mientras no estábamos nosotros... Juanita, ¿me escuchás? ¿Llamó alguien? ¿Vino alguien? ¿Eh? No. Nadie, papi. Me dejás con la boca abierta, tía. Es que realmente, Aguera, yo estoy en una situación muy difícil. Es muy complicada. Sí, no lo dudo, pero... No, yo no sé si lo llega a entender completamente. Yo creo que mi padre y mi hermano, a ustedes le llenaron la cabeza. No la culpo, por favor, que se entienda. Usted llegó de Suiza, no entendía nada, escuchó una sola campana y, bueno... Pues, perdóname, pero mis decisiones son muy meditadas. Yo no oigo campanas. Perdón, no, por ahí quizá me expresé mal. Le pido perdón. Ah. No, no, lo que yo le venía a pedir humildemente, como viejos amigos que somos, ¿no es cierto?, es que no me retire el respaldo. Se lo pido. No estoy hablando de dinero específicamente, sino del nombre, Freire, ¿no? Lo importante... No, 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 mi hijita, no, perdóname. Yo estoy totalmente retirada del negocio aeronáutico, de la aviación comercial y esta es mi palabra definitiva, Matías. Me está dejando solo, ¿se da cuenta de eso? ¿Solo? ¿Sos joven, sos fuerte, tenés unos buenos hombros para cargar con las veleidades de la bolsa? ¿Qué querés que te diga? ¿Y quírala todo o poné el pecho a las dificultades? No, es que es muy fácil hablar cuando no se tiene idea de nada. Usted no entiende qué es lo que pasa acá, ¿no? Está tomando partidos, se está metiendo en mi familia, está tomando partidos, por simpatía, me está dejando a mí solo, soy el único perjudicado acá. Ah, perjudicado. Sí, le pido por favor que lo entienda. Sí, pero mirá vos. Siendo el dueño total de la empresa, nunca lo hubiera dicho. Yo le puedo ser muy útil, Águeda, realmente, se lo digo, si usted quiere, mucho más útil de lo que piensa. ¿Útil? Sí, útil. ¿Recuerda los bonos que desaparecieron de la caja fuerte de su hermano? La escena, el momento terrible que fue eso, con el abogado que habíamos contratado, una escena horrible. Sí, sí, perfectamente. El más contrariado eras vos. Bueno, yo podría ayudarla a encontrarlos. Serían tuyos, porque la empresa Hermes es absolutamente tuya. Muchas gracias, pero yo no quiero encontrar ya nada. También puedo ayudarla a aclarar la muerte de Nicolás. ¿Cómo lo haría? Diciéndole quién lo hizo, quién lo mató. Recién ahora estás dispuesto a hablar, rata. Decime quién lo hizo. Decime quién lo mató. Ahora mismo. No. Perdón. Me equivoqué, me apresuré, quizá. En realidad, simplemente fue una intuición que tuve, pero me equivoqué. Exageré un poco. Perdón. Hasta luego. Disculpeme, Águeda, si fue inoportuna. No, no, no. Está bien, Diana, está bien. Yo venía a traerle su correspondencia. Está... Está tan nerviosa. Tendré que quédese, por favor, ¿eh? Con permiso, perdón. Ay, Betito, tomate este té que es reconfortante, vas a ver. Un tecito, Ana. Y sí, café no podés, en tu estado. No, 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 no. Ay, cómo es la gente, ¿eh? La vida te puso a prueba, te suturaron una pierna y vos decís una lastimadura, ¿no es así? Te admiro, Beto. Bueno, tómate el tecito, ¿eh? Porque café no te voy a dar. Sí, y no preguntes nada más. Juanita, perdón. Germán, ¿quién era? Cato. Quería saber si lo que había en la oficina era sangre. ¿Le contaste? Y se quería morir. Ay, pobre Angelito, casi se muere. Muy bien, está tomando el té que le hizo a Anita, ¿eh? Si este chico es un santo. Dios querido... Anita, yo te puse una preguntita, no lo tomé esa mano, pero te podés callar un poquitito y dejar las alabanzas a Beto para otro momento y dejarnos hablar, ¿puede ser? Hablen, hablen. Sí, hablen, hablen. Chicas, ¿tienen un chocolate? Sí, ya tengo. Preparate. Preparate. Vení, vení, sentate un poquito acá, vení. ¿Podemos hablar en serio? ¿Eh? ¿De algo que vos dijiste hoy? Uf, habré dicho tantas cosas hoy. No, pero cuando hablaste de la mina que le había dado la plata a Aida. Sí, Aida. Pobre Aida, ¿eh? No, qué pobre, Beto. Pará, ¿eh? Pará, que me rompió el cráneo a traición. Y voy a decir, pobre. ¿Vos crees que la mataron? No sé, Beto, qué sé yo. El tipo dijo que sí, pero también puede ser que no sea cierto. Bueno, pará, ahora decime. Oye, vos dijiste que la mina que le dio la plata a Aida era la misma de la camioneta. ¿Qué camioneta? No, una turra, viste. Pero bueno, a mí me da pena. ¿Qué querés que haga? Era turra. ¿Vos me escucharon que yo te pregunto? Sí. Vos dijiste que la mina que le dio la plata a Aida era la misma de la camioneta. ¿Qué camioneta? ¿Pero no te acordás, Germán? Nada. Y una maldita pica roja. Era vos el que decía que había miles, ¿no? Mirá, allá. ¿A dónde? Allá, allá, no lo ves allá, mirá. Espero que sea la que buscamos. Vamos, este. ¿Qué se dice, Beto? ¿Pero por qué? A ver, decime por qué, si ya no salimos de la zona de Quintas. El corazón que nos dice Gil, ¿te basta? ¿Qué detalliste? Afirmativo, viejo. Agarra la película y fíjate qué maneja, dale. Dale, dale, ahora. Dale, Beto, dale, 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 dale. Sí, ya va, ya va. Vos sabés que se me está yendo un poquito el miedo, ¿no? Porque ya no quiero, ¿eh? Ah, no. Es un minón. Y me saluda, hermano. ¿Cómo minón? Sí. No puedo creer. Estamos haciendo vehículo equivocado. Entonces, a ver, fíjate. Fíjate bien, Beto. Ah, no, no, no. ¿Estás sola? Sí, está preciazura. Y me está re amistosa. Hola. Sí. Soy Beto, ¿eh? Soy Beto. Hola. Pará de saludar, Beto. Es que me saluda. ¿Qué vos decís, la pica roja, que nosotros seguíamos con Urraca? Sí, claro. ¿Y que la misma mina, que vos decías que era hermosa, que te encantaba, que estaba muerta con vos, que te saludaba? ¿Esa? Sí, esa, la misma, esa. Esa. Decime, Beto, si la tuvieras, adelante. ¿La reconocerías? Sí. Sí, sí. Con anteojos negros y un pañuelo, sí. Pero sobre todo si sonríe, ahí sí. Ahí la reconozco. Pero júbame. Aerolínea Cermes, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? No, no, Matías no llegó, pero avisó que va a venir en un rato. No, trabajo sobra, lo que pasa es que no, no tenía ninguna entrevista. Eso dijo, que iba a pasar un rato. ¿Querés que te avise cuando llegue? Bueno, muy bien. Salgo, chicos. Ustedes dos, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Se portan bien? Por favor, se los pido. Y vos, Anita, no comés tanto chocolate, ¿eh? Espérate que acá con el granito, ¿eh? Y no lo carguesés tanto, Beto. ¿Puede ser? Me voy, chicos. Vos, Beto, tranquilo. Va, también es donde vas a ir con la pata así, ¿no? Eh, pues cualquier cosita me llamas al celular. Bueno, pero ¿a dónde vas tan apurado? A ver, se puede saber. Voy a Hermes. Matías va a estar un rato más y no quiero que se me escape. Va a tener que hablar, Beto. Acuérdate. Estabas por matarme en cana infeliz. Entré porque ibas a decirle a Aguera que yo maté a la colación. No, por favor, cortala. Te pido, por favor, cortala. No hubiese dicho nada a nadie. Enfermerita que escucha detrás de las puertas, cortala. Ay, ¿no? ¿De veras? No te creo. No, no. Creo que por obtener un mendrugo serías capaz de cualquier cosa. ¿Y vos por qué te preocupás? Si vos no lo mataste a Nicolás. O sí. Al que hubiera botoneado realmente es a... ...el cerdo de tu socio, Maxi. Lo mató él, ¿o no? Si es que realmente está muerto. ¿Por qué lo decís? ¿Y vos por qué te pones pálida? Porque sabés perfectamente que Maxi le pudo perdonar la vida si le ofrecían lo suficiente. ¿Eh? ¿O por algo más? No, solo eso. Ah. ¿Y vos? Solo eso. Por lo mismo que vos. Pero no me gustó nada enterarme de tus sospechas, ¿sabés? Nada me gustó. Pero me dio una idea que no se me había ocurrido hasta ahí. Es Maxi perfectamente pudo dejarlo vivir. Hasta que no me cambie de tema. Maxi está terminado. La única que puede ser cura libremente por ahora soy yo. Perdón. Nosotros. Y por ahora. Y por muy poco tiempo más. A este malnacido lo tuve en mis manos. Y todavía me duele el armonicio. Ahora me pregunto cómo pudo ser tan estúpida. Y cómo pudo elegir tan mal, cómo pudo equivocarse tanto. Para que se la se percibile todavía. O al menos así lo sabremos alguna vez. Qué mujer tonta está ahí. Por favor. Y ahora. Y también. Y ahora. Escuchame, yo todavía puedo salir a flote Vos como Alina Montaigne también Pero necesito las acciones que desaparecieron ¿Lo entendés eso? Maxi sugirió que las tenía ¡Basta con Maxi, por Dios! ¿Por qué pasa? ¿Qué es esto del juego del gran bonete? Cortala, ¿dónde están las acciones? Bueno, yo las tenía en la caja de seguridad en el banco Pero desaparecieron, alguien me las robó Maravilloso De todas maneras, no las hubiera usado para salvar a Hermes Pero de cuidado, ¿eh? Las hubiera vendido y me rajaría, ¿entendés? Y vos eras la que llena de rulos Hacía planes para compartir el gran imperio conmigo, vos El gran imperio puede ser, el derrumbe no No me gustas tanto Vos tenés otros planes, ¿no? Puede ser, aunque más humildes que los iniciales Se fue todo el diablo Sí Porque fuiste muy torpe con tus manejos Con tu obsesión con Cecilia Con la competencia con tu hermano Que te tiraron Hermes por la cabeza Y te hundieron con lo mismo por lo que luchabas Con lo mismo Por lo que cerraste tus celestes ojitos Mientras el trabajo sucio lo hacemos Maxi y yo De todas maneras hay algo perfecto en esto Cierra, ¿eh? Vos estás loca, vos estás loca Puede No, estás loca, estás completamente loca Y tu vida no vale nada, ¿sabés? Ya lo sé, tesorito ¿Y vos crees que la tuya sí? No se odia mucha gente, ¿sabés? Y no se odia demasiado No sé qué hacer Arriba, arriba Lo que vas a hacer ya mismo y con mucho sigilo es esto Juntá todo lo que puedas y desaparecés El mejor consejo que puedo darte Analgésico Juntá todo lo que quieras Perdón, no imaginaba que estaba acá Vine a buscar unas cosas No me des explicaciones, no son necesarias Y tampoco las necesito ¿Don Lucas? Sí Yo sé que me detesta Pero también sé que algún día me va a entender Nunca te justifiques, al menos conmigo Tuviste en Germán un muy buen abogado y no me convenció No, no te voy a perdonar nunca No, no me da